En estas elecciones del mes de noviembre está previsto que haya acompañamiento electoral según el Consejo Supremo Electoral. El analista Francisco Dilgadillo dio a conocer la diferencia y funciones entre acompañamiento electoral y observación en los comicios. La observación electoral es algo que está definido y que tiene un marco regulatorio, inclusive tiene normas y tiene reglas. Por ejemplo, los observadores internacionales tienen que ver si el padrón electoral está bien elaborado, si las juntas receptoras de votos están bien distribuidas, si los ciudadanos tienen su documento de identidad para votar, tienen que ver también cómo se cuentan los votos, tienen que ver dónde se depositan los votos, si hay seguridad, si hay privacidad más bien, ¿verdad? Y tiene que ver que el acceso sea fluido. Ellos después hacen un reporte final y dicen que observaron tales y tales circunstancias y que la votación fue buena, regular o pésima. Mientras que en el acompañamiento yo me limito a andar viendo y vos y yo estamos riéndonos, mira qué bonito, mira cuánta gente o mira que no ha venido gente, pero no hay nada más que eso. Y lo que es la observación cuenta con el respaldo ya sea de la OEA o de las Naciones Unidas, mientras que el acompañamiento es simplemente invitar a amigos de otros países a que vengan a ver cómo votó la gente aquí. Delgadillo afirma que al no haber observación electoral quedará en mano de los fiscales para que dicho proceso sea legal. Más que la población, los fiscales de cada partido tienen que defender el voto que se le da a su partido en cada una de las juntas receptoras de votos. O sea, los fiscales son quienes en realidad juegan un papel muy importante en las elecciones y por eso es que vos pones a los mejores, a tu mejor personal como fiscal. No solo eso, tiene que estar su acreditación a tiempo, porque se han dado casos en los cuales inclusive se confunden, ¿verdad? Le dan una acreditación de un fiscal de una junta receptora de votos que está a 10 kilómetros de donde le correspondía. Entonces tienen que hacer las cosas bien hechas y tienen que hacerlas a tiempo. Recientemente los magistrados del Consejo Supremo Electoral se reunieron de forma virtual con posibles acompañantes electorales que harán acto de presencia en los comicios del mes de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.